¡Suscríbete al canal! 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 Yo me estaba asomando a ver si había algo bajo Luego se salta Y le da madurísimo No sé qué hizo, pero bueno El payaso crota no le va Acá tengo un loco de las goleadoras ¿Qué pasó? ¿No le lanzó? Estás comiendo mucho Buah, qué puntería era mí No, Dios mío, qué mala puntería que tengo Bueno, aquí hay nubes Bueno, algo me tenía que chocar No voy a pisar donde están las nubes Bueno, yo era un héroe Gracias por avisar Bien, otro loco de las goleadoras Voy a tirar la tuya y yo me voy Sí, sí Ahora hay otro loco más Que no dura nada Ese tanque no sé cómo se junta realmente No tengo nada para hacer plataforma Por ejemplo, si hubiera hacer plataforma lo podía juntar ¿Qué es eso? Ah, yo entendí qué es eso Es un misil metido en una nube Básicamente le pegamos y empieza a andar a toda velocidad Y me pega toda la cara Toda la cara Entendí el concepto, no le pegáis cuando está cerca tuyo Otra vez lo quito la goleadora Perfecto, no es complicado de ser enemigo realmente La cual está bien Es mucho más fácil que las ranas que nos vinieron antes Lo cual lo agradezco Las ranas las odiaban Bien Bueno, hay un poquito de vida ahí pero no me voy a tirar a juntarla No es la pena No, no es la pena Bueno, se podría Pero nada, no, no, no voy a arrancar Estoy siendo más seguro Bueno, vamos a ver qué tal este jefe Ah, por cierto, no cambie de... Ah, por cierto, no cambie de... Dependerá de sus saltos Están pegando todas, todas las veces Todas las veces las sabiendas que... O sea, todas las sabiendas que tiró me las pegó Y morí, y morí Bueno, por lo visto no elegimos la afinidad correcta O no pasa nada, eso es normal del juego O sea, yo no sabía... No sé de qué me aman Así que, bueno Eso es que no sé de las afinidades Aún Ah, no te tires, ese señor mío Acosador Sí, sí, llame esa mente para acá Yo mientras te pego ¿Querés cubrir una técnica muy buena? Bueno, no tan buena Pero... Si no fue por esa serpenta que me choqué Hubiera estado buena ¡Ah! Sí, 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 sí Anda para allá Dale, corre, corre para allá Sí, vos corre para allá Yo mientras te doy desde lejos Desde lejos Hasta que vienes hasta acá Y bueno, tengo que esquivarte por supuesto Bueno, no es mala técnica No es mala técnica Esquivar en un rincón Así como una rata Y esquivar a sus serpientes Un golpe más si estoy muerto Ya le falta unos cuantos Mi puntería no es la mejor Tengo que reconozarlo No es la mejor Morí Bueno Tengo una pseudo técnica Vamos a ver si funciona Tengo que esperar un poquito más Y pegar un poco más Porque no le estoy pegando A ver, a ver No Serpientes por acá no No he pegado dos veces No puedo ser tan manco Bueno, sí lo soy Pero no puedo serlo Pero dale, peale, peale Pégame, man Pégame Tiro 25 disparos Alguna tiene que pegar, ¿no? La cuestión es que Si al mismo tiempo La serpiente Que el bicho No puede ser Me comí a esa serpiente Que es tan fácil de esquivar Manqueza a nivel dios Sí Super manco Aunque tiene Una pequeña falso En mi plan Me quedo muy arrinconado Cuando viene para esquivarlo Tuve una forma Esquivarlo Por ejemplo Ahí sale perfecto Por ejemplo Y ahora vamos a saltar Las serpientes Sí, ahí está Perfecto Las saltamos Que eso sí me gusta Saltarlas Las estás comiendo Pero muy rico Y Ahí Yo la comí muy rico Por manco Por manco Saltamos Las serpientes Sí Perfecto Dios mío ¿Por qué Dejate de comerte Las colas De la serpiente Mega man? Me parecen ratones Pero además Que hay serpientes Pero bueno Sí Me encantan las colas De la serpiente Es mi comida preferida Nada mejor que Un rico Limón Con Con cola de serpiente Bien Lo ratamos Después de no sé Cuánto intenta Pero bueno Lo conseguimos No era un jefe Difícil la mente Pero yo soy un manco Lo sé Estoy súper manco Con mega man Igual Hace mucho con los juegos Y cuesta mucho Voler a los mega man Los mega man Son difíciles El night search Bueno Vamos a ver Contra quién servirá No sé Ya tenemos dos armas Alguna tiene que servir Para alguien Eso sí No tenemos vida Pero bueno Yo las voy a hacer Los jefes Vamos a grabar Se me ha faltado Un tipo de jugador Arranate Bueno Con qué salía Con este Y bueno El siguiente jefe Que enfrentaremos ¿A quién será?